Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, quiero agradecerles por estar una vez más aquí conmigo y quiero llevarlas como vieron en el título al campo donde vivía mi esposo, donde se quedó mi esposo, que queda Maní, República Dominicana y es un campo muy bonito. Y nada chicas, aquí estamos, hice este video rapidito para ustedes porque realmente fue como que quise mostrarles un poco, por eso no les hablé, porque no estoy acostumbrada a hablar mientras grabo, me da un poquito de verdad. Y nada, estos son los aguacates, tomamos un poco de aguacate, la volvemos a tomar aguacates, miren que lindos, están verde aún y los disfrutamos mucho. Esta es una casa vieja y también aquí también había cereza, hay muchos frutos aquí, como es un país tropical pues podemos encontrar diferentes frutos como cerezas y también muy dulces y deliciosas. También podemos ver naranja, que los demuestro. Aquí están las gallinitas, tienen gallinas, tienen guineas, tienen de todo un poco. Aquí te enseñaré las guineas mejor porque quería grabarle todo. Ahí tenía miedo de que esta guina me picara. Y nada, pues vine a grabarle las guineas, también tienen puercos, o sea es su abuelo y tiene todas esas cosas. Ahí en mi casa, bueno ahí están las guineas, eso se llama guineas en mi país, como se llaman en su país. Y nada, aquí la utilizan para comérselas y la cría. Aquí está la naranja, la mata de naranja agria. Y tienen las naranjas verdes pero se usan mayormente para cocinar y para hacer jugos. Para comérselas así, casi nadie se las come. Y las cerezas nuevamente aquí, costumbre tres, vitamina C para mi cuerpo. Y nada, el día fue un día hermoso, un día muy bonito, un día soleado y bien precioso. Luego de ese paseíto, pues fuimos a donde una tía. Aquí le quise grabar porque al lado de la casa de su tía, pues vive una vecina súper creativa y me encantó todo lo que vi pues en la casa, también la casa de su tía. Y había muchas cositas chulas, por ejemplo, miren esta escalerita que ella puso aquí en ese árbol. Y también miren aquí las matitas que la tía pues de mi esposo tiene plantadas. Y miren este cuadrito típico dominicano. También, también vi que ella utiliza mucho las manualidades, destacar las cosas. Y esta es una casita típica dominicana, mayormente pues son de madera, pero las cosas que tiene esta casita es lo que tú vas a encontrar en en el país. Hay que venir a verla. Bien, es grandecito, tiene una gallina. Y esta es la la casa de la vecina que les gusta. Que es una vecina que tiene pues una casa bien bonita con este patio. Así para tomar el café, el té, hablar con las amigas, invitar, hacer una comidita. Me encantó este patio, de verdad que si en un futuro tengo mi casa, me inspiraría mucho en hacer muchas de estas cositas que ustedes pueden ver aquí. A ella le gusta las plantas, le gusta inventar. Yo le dije a mi esposo que este era el mundo de Pinterest. Miren las fumitas, todo, todo, todo lo que pues mi vecina, mi vecina no, la vecina de la tía tiene. Ahí ella planta árboles, eso es de un botellón o garrafón. Ella utiliza muchas cosas y las recicla. Me gustó este caminito, miren qué lindo. Aquí algo me gustó mucho fue estos pajaritos que yo pues ahí como si fuera un nido. Y todo, todo está precioso, de verdad que sí. Fue una idea súper chula de venir aquí porque me inspiremos. Y nada, me brindaron un chiquitito rico y fue una agradable tarde. Y esto fue todo por todo lo que vi en campo. Estas son las cositas dominicanas típicas. Y nada, pues nos despedimos con este hermoso atardecer en mi país. Esto es Bunny y gracias por ver, chicas. Bye. Suscríbase y denle me gusta.